y hola chicos como estais? estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos en StumbleGuys StumbleGuys y me cambie el nombre porque esta vez esto es otra cuenta como veis lo que aquí no tengo el gobo gobo me esta cuenta este tablet? ok, casi tío bueno, un momento, vamos un momento esperen ya no salio y bueno, vamos a hacer unas partidas pero voy a ver el peso de batalla voy a ver que me volte y esta expresión voy a ver de lo que se trata de lanzas una banana ah si, si, ya acorde de que lanzas una banana esta rarísimo mira que es como que estuviera niu niu perfect ground, perfect ground, perfect ground, oh no, está muriendo eso, esto, venga, venga, venga aquí tengo otro en esta cuenta y esto no se para que es un nombre en los comentarios bueno listo chicos también juegan el rol así que vamos ya espero que las piquen vamos a ver vamos a ver japón polonia creo que es españa francia no se que es donde es eso españa mexico creo que polonia creo que polonia argentina no se sabe ecuador para que de la Yuriani Bueno, estamos en el Tartfall A ver Es por aquí Vale, por aquí Por aquí Pues de aquí Un protip Y listo No vamos No, no vamos a dar No, no vamos a darle No, no se va a darle Hombre Ay Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y bye Bye No me voy a reclamar esto Pero no me lo recompensa Porque me toca Es dinerioso Fue este Bueno, hasta aquí el video Bye Hablando El video de hoy Hace ¿Qué? 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 ¿Qué?